El gobierno municipal de Tulum realizó visitas de atención rápida a las familias de la comunidad Javier Rojo Gómez, conocida como Punta Allen, proporcionando ayuda en especie, asistencia médica y protegiendo a quienes fueron afectados por el temporal reciente. El secretario general de Tulum, Bernabé Pech Ramírez, destacó que se brindó atención a aproximadamente 300 familias que sufrieron encharcamiento sin mayores consecuencias. Se distribuyeron 150 despensas del sistema DIF municipal, además de 30 cobertores y láminas de cartón como apoyo a los residentes. Asimismo, se llevaron a cabo acciones para proteger enfermedades transmitidas por vectores, se ofreció atención médica a los habitantes y se reactivó el servicio de recolección de basura, que había sido complicado por las condiciones meteorológicas. En cuanto al camino de acceso, el encargado de la política interna señaló que se identificaron tres puntos donde hubo erosión de material pétreo, pero que no afecta a la circulación. Bernabé Pech agregó que a pesar de todo, mantendrán una comunicación efectiva con las autoridades locales para coordinar futuras acciones. Para Notivision, Enid Hernández.